no les había podido hacer un nuevo vídeo por razones de mudanza en esta ocasión vamos a preparar unas fresas en crema ya tenemos las fresas picaditas vamos a picar al gusto aquí tenemos un poquito de una media taza de azúcar leche cuál es esta la condensada una lata de leche condensada se va a derramar y una evaporada vamos a usar un poco de azúcar lo que es la cantidad que deseamos yo le voy a poner media taza a tres libras de fresa vamos a mover muy bien un poquito vamos a revolver todo para mientras yo voy a seguir con el siguiente paso que es poner la leche condensada en un recipiente grande y la evaporada vamos a ver así que quede bien disuelto todo vamos a disolverlo bien 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 y este vamos a también a mover esto pues mientras tanto ya les di los pasos que vamos a hacer yo voy a apagar la cámara porque no tengo camarógrafo el día de hoy estoy solita y entonces vamos a continuar ustedes ya saben que es lo que hay que hacer que es mover esta en la fresa perdón con la el azúcar y dejarlo unos 20 minutos y vamos a estar removiendo allá el que quede bien disuelto el la leche condensada y la evaporada ya volvemos ya estamos de vuelta ahora vamos a poner un poquito más de fresa porque no la quiero tanto tan jugosa y este ya ustedes la dejan a gusto pero para mí bueno le puse toda la leche porque porque había había suficiente y si no de todas maneras se me iba a perder y le pongo más fresa pues la fresa nunca se pierde miren el colorcito que agarró un color no muy fuerte pero si agarró el color rosa de la de la fresa y así quedó nuestra deliciosa fresa en crema miren que delicia y que rico yo ya lo probé y esto está de chuparse los dedos créanme que yo solita me voy a acabar todo esto es mucho yo lo sé pero es delicioso yo no lo sé